¿Vos cómo vas a hacer para negociar el cable vos? ¿El cable? ¿Qué es lo que usted necesita? Negociar cable, si es que era una... No sé cómo está el sistema. Vos conoces a Melanie. Sí, no. Es que me mandé el papá de Melanie. Claro. Pues te me pones a ella. Es que yo con ella ya terminamos. Me mandaron a darte ese recadito de una vez. Te iba a dar una vueltecita para que se termine todo. No hay nada que ver. Ya no hay problemas. ¿Vos tiene 14 años vos? Es cierto. El papá me pagó buena plata para hacerte el recadito. Lo que te digo es, te voy a dar una opción. A mí me puso muy bien el don ese. A ella se lo tuvieron que llevar. Entonces, te perdés de aquí o me pagaste una parte también. Y así, te dejó tranquilo. Pero la onda es que me vas a tener que pagar y perder de aquí va. ¿Cuándo te puedes ir? ¿Mañana te puedes desaparecer de una vez? ¿Sabes qué? Si quieres dame la llave del picot. Mueva el picot. ¿Cómo eso? Hacemos una paga. Pásame la llave. A lo mejor voy a ver si te consigo ahí. Pásame la llave de una vez mejor. Voy a ver cuánto te consigo ahí. No, no, no. Entonces camina. ¿Cuánto cargas? No, no, no. No, no, no. Yo no ando con ella. No, no, no. ¿Cómo no, señor? Yo lo acabo de ver con estos ojos. Lo agarré un fragante con la niña. ¿Y quién le dijo a usted que yo soy niña? Ah, no es niña. Ah, caray. Entonces, perdón. Disculpe, joven. Vénmese por acá. Adiós. Amigos, esperamos que les haya gustado esta broma que fuimos a grabar a Fraijanes. Si usted conoce a alguien que es así de Cusco como este cuate, etiquételo aquí abajo. Comente y comparta este video. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube en La Mira con Cariño. Nos vemos en un próximo video.